Yeah, yeah, uh, uh, yeah Tú, 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 solamente tú, la que sea mi mente Llevo dos meses conociéndola, soñándola, deseándola Y ahora que la tengo no la pienso dejar ir Llevo dos meses conociéndola Y ya me tiene enamorado, ya me tiene ilusionado Ya me tiene enviciado, ya me tiene enamorado Tú me tienes enamorado, tú me tienes ilusionado Me dice que en película, tú me tienes enamorado Desorientado tú me tienes a mí Enamorado siempre detrás de ti, sí La primera vez, baby, que yo te vi No podía dejarte ir, tú eres para mí Yo tuve que decir, pedirle adiós para que llegaras Todos los días para que los cambiaras Y ahora que te tengo no te voy a dejar ir Tú naciste pa' mí, yo también para ti Tú me tienes enamorado, en películao No sé qué ha pasado, Cupido me tiene flechao Pero lo que sé es que tu piel Tiene mi nombre tatuado Me tiene muy enamorado Ese culo exagerado Mira, me encanta demasiado Y ya me tiene enamorado Ya me tiene ilusionado Ya me tiene enviciado Ya me tiene enamorado Tú me tienes enamorado Tú me tienes ilusionado Me dice que en películao Tú me tienes enamorado Tú, 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 tú Me tienes enamorado Me enamorado Ya me enamorado Ingenieric Music